Te entiendo Y voy a darte mi alma Sé que puedo hacerte muy feliz Sé de tu miedo, pero ven aquí Dame tu mano así, cierra los ojos y Siente que puedes confiar en mí Quiero una vida nueva contigo Quiero volver a aprender a besar, a confiar Acariciarte como la primera vez Quiero una vida nueva a tu lado Que olvidemos juntos todo el pasado Y darte lo que nunca di No estoy siendo sin ser Lo único que quiero Es una vida nueva junto a ti Lo digo porque sé que puedo Pues junto a ti yo siento que encontré el lugar Perfecto Y que todo lo antes vivido Solo fue parte del camino Sé que puedo hacerte muy feliz Sé de tu miedo, pero ven aquí Dame tu mano así, cierra los ojos y Siente que puedes confiar en mí Quiero una vida nueva contigo Quiero volver a aprender a besar, a confiar Acariciarte como la primera vez Quiero una vida nueva a tu lado Que olvidemos juntos todo el pasado Y darte lo que nunca di Llevarte a donde nunca fui Una vida nueva junto a ti Nunca antes me había pasado esto Hoy concuerda lo que digo, lo que hago y lo que siento Cada vez que te beso Quiero una vida nueva contigo Quiero volver a aprender a besar, a confiar Acariciarte como la primera vez Quiero una vida nueva a tu lado Que olvidemos juntos todo el pasado Y darte lo que nunca di Te estoy siendo sin ser Lo único que quiero Es una vida nueva Junto a ti Lo único que quiero Es una vida nueva Junto a ti 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 Junto a ti